Hola chicos, ya llegamos aquí a la casa de The Aguilars. Oye tú, Candy, se manifestó Sebastián en uno de tu Snapchat video. Así es. En solo momentos, la historia detrás de YouTube. Hoy en Arizona Latino Influencers, Alma y Héctor le dieron la vida a Candy, Magdalena y José le dieron la vida a Néstor, Nicole, Ethan, Melody y Sebastián. Desde donde quiera que esté, señoras y señores, estamos en la casa, en el hogar de los YouTubers más populares en Arizona. Arizona Latino Influencers, les trae en exclusiva, detrás de los likes, detrás de los followers. Una familia que lo ha completado todo, sí, hasta los momentos más dolorosos de su vida. Con ustedes en vivo, en vivo, la familia Aguilar, conocidos como The Aguilars. Bienvenidos. Muchísimas gracias chicos por vernos dejando entrar aquí a sus casas. ¿Cómo se sienten? Bien. Bienvenido. ¿Sí? Bienvenido. ¿Ya no estás nervioso? No, ya no. Ya se le quitaron los nervios. Oigan chicos, ¿qué se siente ser YouTubers? Nos sentimos normal, como... Normal, algo normal, pues algo diferente. Es como un trabajo, pero diferente. Es muy divertido. Ajá. ¿Y conocer más de ustedes? Sí. ¿Qué es eso? Pues... Todavía no lo creemos porque a veces nos levantamos en la mañana y dijo, ¿Es esto verdad? Y luego miramos los mensajes de todos nuestros seguidores y we're like, oh wow. ¿Sabes? Así que... Es increíble. ¿Qué es algo que le piden los seguidores más a ustedes en sus videos? Ah, yo creo que de todo, yo creo que quieren ver de todo, a toda la familia, quieren ver pranks, quieren ver... no les gusta vernos tristes, eso sí, si ponemos, cuando compartimos a Sebastián, si nos dicen, no te queremos ver triste, pero pues es imposible a veces, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Pero yo creo que ellos han aceptado de todo. Ajá. Ajá. Y hablando de algo triste, su canal es inspirado por una tristeza que ustedes pasaron, que fue la pérdida de su angelito Sebastián. Sí. ¿Qué, qué, qué los motivó a...? Porque el canal lo empezaron antes de que, de que Sebastián falleciera. Ajá. ¿Qué los motivó a empujarse y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer share our story about what our family is going through right now. Pues, como te dije temprano, yo iba a hacer mi canal de maquillaje, ¿verdad? Pero de ahí fue, y no más iba a ser para mí, pero después dije, no puedo ser selfish y tengo que compartir lo que nos está pasando, tengo que compartir mejor a mi familia. Y lo que pasó fue que yo estaba buscando información sobre trasplantes de médula y no los encontraba en YouTube. Ya ves que todo lo que tú buscas lo puedes encontrar en YouTube. Lo que sea. Sí, yo buscaba información y jamás la encontraba y dije, ¿sabes qué? Entonces voy a compartir yo lo que nos está pasando porque no, como que hay mucha gente que no le gusta compartir su vida. Y a veces digo, pues los entiendo, pero a veces no es justo que no haya ese tipo de información. Entonces ahí empezó, ustedes querían compartir esa información y como kind of raise awareness de lo que está pasando. Sí. Cuéntame un poquito de lo que le pasó a Sebastián. Pues Sebastián, este, pues le pegó cáncer, leucemia, cuando tenía 19 meses. Y, pues ahí te imaginas, nos cambió la vida. Pues, pues fue muy difícil porque entras a un mundo donde no, ningún papá quiere entrar en el hospital y empezó la quimioterapia. Entonces nos cambió todo, darte cuenta que no, no eres dueño de tu vida en ese tiempo, en esos, en esos meses y, y, ay, se me hace difícil hablar. Pues mira, miras la vida diferente cuando entras al hospital, miras todo el dolor que hay en el hospital y nunca pensamos que íbamos estar ahí. Entonces, entramos en ese journey, nomás nos agarramos de la mano de Dios y pues, el, you know, hope, pero hope nomás. Hope and faith. Yeah. Lo veo mucho en los comerciales, pero no son tan reales los comerciales. Eso te iba a hablar porque uno, en uno de tus videos, tú comentas que, poquito que días o una semana antes, tú miraste un comercial de eso de, de, de Cancer and Children y les es un comentario a tus hijas de que imagínate si fuera tu hermanito Sebastián y luego pasa eso. ¿Qué sentiste al tú a recordarte de que habías tú pensado en esto y ya ahora lo estás viviendo? No. A veces siento como que la vida te manda señales o hay, a veces las, las mamás como que sentimos todo lo que, no sé si nos va a pasar, como a mi Néstor me dice, es que eres bruja. No, es que yo siento mucho las cosas, las presiento y no sé, no sé qué me atrajo ese comercial porque yo siempre les apagaba los comerciales, yo para no ver la tristeza de otra persona lo apagaba y ahora digo, pues no era justo que hiciera eso y ese día algo me llamó la atención y volteé, me solté llorando y volteé a ver a las niñas y estaban llorando. Y luego les digo, imagínate que fuera Sebastián o tú oíte, no sé, uno de ustedes y les pasa. ¿Y el niño se enfermó y por eso lo llevaron al hospital o cómo fue? Se empezó con temperaturas y empezó malito, ¿verdad? No quería comer tanto. No quería comer. Estaba como muy pálido, muy blanco. Y lo llevé al doctor y me decían que estaba bien. Estaba bien. Ajá. Y uno pues les crea a los doctores. And you guys came home y luego? Y todavía seguía mal. Y le bajamos la temperatura y el siguiente día andaba bien y luego otra vez se me volvió a enfermar hasta que dije, no, ya no está bien el niño. ¿Cómo van a decir que está bien? Recuerdo que lo agarrábamos y se ponía como usted. Ajá. Lo levantábamos y más temblado de dolor y le dije, pues, ¿qué trae? Y le dolía mucho el cuerpo. Sí. Él tenía leukemia. Leukemia, AML. Y es algo que creo que mucha gente cree que el cáncer viene de genérico, que lo traes de la familia. Es algo así o es la primera persona en tu familia que... Genético. Genético. Sí. Pues nosotros le preguntamos al doctor que si era genético, porque mi mamá tenía cáncer. Y dijo, porque no es algo que desarrolla la gente, pues... Yo fue lo primero que pensé y dije, oh my god, like, your mom has cáncer, so it's... It's gotta be from that. Y me dijeron que no. Me dijo al doctor, it's nothing you did wrong. It's nothing... You know? No. It just happens, Candy. You have to understand that. Porque yo me echaba mucho la culpa, no? A lo mejor le di mucha leche, a lo mejor... Yo hice miles de preguntas. Yo agarre a los doctores y a todos les preguntaba lo mismo, a ver qué doctor me decía algo diferente y jamás. Yeah, we did our research, también, porque como ten en este, teníamos mucho visto fumigar mucho la casa. Ajá. Entonces pensamos que era el químico que estaban usando, porque el niño también, he'll crawl y todo, y entonces... Y tenemos una power plant, acá atrás también. So yo tené... I researched everything. So yo tené... I crawled a power plant, y si han tenido casos de... de people with leukemia, y se... y dijo que han ido gente. You guys are trying to probably find a reason por qué le pasó esto, y no que haya sido solamente porque cosas pasan en tu cuerpo, y así pasó. Yeah. Y los doctores le dijeron que no, que era, obviamente, que era algo que pasaba, y que era inevitable. Sí, que era un sistema muy weak. Y que está pasando, porque se están viendo más casos con niños con cáncer ahora. Y te han dicho por qué, quizá? Nadie dice, nadie... nada más pasa. Nada. Esto pasó el año pasado, en enero. 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 Que fue de enero a noviembre, cuando Sebastián falleció. ¿Cómo fueron esos meses para ustedes? Los... Yo decía que eran los más difíciles, los peores de nuestra vida. Yo siempre decía eso. Y ahora, después de que se fue Sebastián, ahora los veo como los más bonitos. Los mejores. Fueron muy difíciles, pero fueron muy bonitos. Porque los tenías contigo. Sí. 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 Y en junio, ustedes pusieron el primer video con él, ¿no? ¿Junio o mayo? ¿Por ahí? Yo creo que sí. Ajá. Transplantes. Y que es muy difícil hacer... Pienso yo que es muy difícil hacer share your life, and on top of that, share something that is so special. ¿Qué sintieron ustedes o qué pensaron cuando hicieron ese primer video y poner al niño? Porque ahorita, como dices tú, social media es una plataforma magnífica, pero a la misma vez te pueden atacar, te pueden hacer pedazos los comentarios de la gente. O sea, tienes muchos positivos, pero a la vez hay muchos, muchos comentarios negativos. Sí. Me imagino que ustedes pensaron en eso cuando iban a subir el video, ¿no? No. No. Jamás pensé. Yo nunca, yo siempre que hago algo, nunca pienso en lo negativo. Y siempre es puro positivo, positivo, voy a hacer esto, que la gente se entere, que la gente esto, jamás pensé en lo negativo. Pero no pensaron que lo mejor que le iban a decir, ¿por qué estás poniendo a tu bebé? Instead of, lo que tú querías proyectar era share your story, and share Sebastián's story. Ya después de que me entraron algunos negativos, fue cuando dije, wow, estoy haciendo lo correcto, entonces estoy mal. Y, pero cuando veo a la gente en la calle y vienen y me abrazan y me dicen el impacto que tenemos, es cuando digo, I don't care, but... Todo valió la pena. Ya, todo ha valido la pena. Sí. So, ya cuando la gente viene y me dice lo que, lo que estamos logrando es, es lo que más importa. Ya los negativos, no, realmente no, no me importan. O Néstor los borra, para que yo no los vea. Me dice, you don't want to see that, porque él sabe que yo, yo sí me enojo, pero... Mira, aquí estamos yendo ahí. Ah, mira, ahí está en donde, that's, that's Sebastián right there. Yeah. And that filter. So, you were just out shooting yourself in Snapchat, y se te pareció él así? Ese día fue bien chistoso, porque algo me decía que me fuera, y ese día venía el papá de Néstor a la casa, y le dije, you know what, I don't, no puedo, I have to go to the cemetery. Like, a part of me needs to be there right now. Y, y me fue, y yo casi nunca voy al cementerio sola. Ajá. Y acabo de terminar de grabar un video de, de maquillaje, y me atacó la gente porque, ay, primero maquillada y luego, y luego te vas a ver a tu hijo, pero ese no es el caso, yo me, yo me mantengo en el cementerio. Yo había ido esa mañana al cementerio. Ajá. Y me dijo Néstor, si ya fuiste, ¿por qué tienes que ir? I don't know, I feel like something, I have to be there. Just calling you. Ajá. Y me fui llorando ese día, iba llorando, yo no sé ni qué tenía. Y yo decía, esto es dramática, o extraño al niño, no sé, ¿verdad? Y fui, y dije, ay, voy a ver cómo está el sol, ¿verdad? Quiero ver cómo está la, el sol para irme a tomar unas fotos, pero no en el cementerio, me iba a tomar la foto, obvio, más lejos. Pero saqué el de este, y, y me dio, pues, me, me dio por sacar el filter que le gustaba. Y yo no podía creer mis ojos cuando me pasó eso. Wow. Pero no, no creas que empecé a grabar porque lo vi, no grabé, ya había pasado un minuto entero. Hasta que dije, hey, lo tengo que grabar para enseñártelo a Néstor. Y claro, cuando llegué a la casa, te lo enseñé, y... Sí, ese día que me lo enseñé, me quedé, like, en shock. Me dijo, ¿qué es lo que me pasó? Le dije, ¿quién dice Sebastián? Que se mira, like, tu little head, you know? Sí. Y luego, especialmente porque estaba el otro video, donde él estaba ahí con el filtro, y... Estoysam enfrentado a mí mismo, pero, así que lo manejo. Mucha gente comenzó a comentar cosas que es porque ty cadena, no tus cúmeras. Y, 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 y... Y, 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 y ... Y, 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 y... And we went, y, y, t academias a CEMENTERIS. es porque él estaba contigo en ese momento eso es increíble en los videos de YouTube también un poquito el tema, tienes a todos tus hijos ¿qué significa para ellos ser una familia pública en la escuela y todo eso con sus amistades y gente que los conoce les hacen comentarios, imagino ¿qué significa para ellos? ya están impuestos pero sí ha sido difícil para ellos porque ellos quieren ser niños ellos quieren jugar, irse con sus amigos y a veces les digo, vamos a grabar y no quieren a veces nos dicen, ¿por qué no salen mucho los niños? los niños quieren ser niños quieren salir, quieren ir a los games ellos quieren hacer su propia cosa a veces salimos más yo y Néstor pero siempre he dicho, el canal fue empezado por mí y obvio, Néstor es el que nos hace reír y por eso es que es de familia pero siempre salimos más yo y Néstor ustedes hacen muchos pranks, ¿no? no tantos como debería ¿quieren hacer más pranks? ahí le viene un Néstor pero está dormiendo que va a llegar Néstor sí ese día como por ejemplo ahí ese día yo creo que venía de trabajar además dormí como dos horas y fui a trabajar y trabajé como 13 horas yo creo y regresé y estaba bien cansado me quedé bien dormido y ya lo comenté en la mañana I was like, what? y luego como Néstor no le hice a manejar mi carro dije, déjamele a ver si se quiere ir así I mean, that's effort ¿cuánto tiempo les duró hacer eso? horas como unas dos, tres horas no me acuerdo la verdad fue de madrugada ¿so tú estabas aquí adentro dormido? yo estaba arriba a dormir, sí y quién te ayudó a ti a hacerlo? los niños todos oh my god y un amigo que estaba aquí de los niños como cuántas posy stamps o posy stamps compraron oh, a lot a lot, a lot, a lot todavía tengo un montón compré demasiadas este día exageré el otro día los puse a limpiar el otro día los puse a limpiar es lo que te iba a decir saliste y qué y lo miraste esto no salió en backfired on us we had to clean it off a veces la pienso en pranks que se hace cochinero y yo dije tengo que limpiar yo así que la voy a pensar no vaya a ser y tú has hecho un prank ¿un prank? sí ¿cuál prank? ¿cual prank? ¿cual pranked? oh, I pranked her cuando hicimos el spicy noodle challenge o me dio un pastelazo creo que era eso ya hemos terminado el video y viene por atrás y ¡pam! en la cara y yo había acabado mi make-up oh my god yo estaba tan... yo estaba tan mal pero yo estaba como sí, supongo debería haber visto eso venir hemos hecho un parque aquí y ahí a veces que vamos a filmar algo y Nino sabe si no lo ponemos sí ¿verdad? sí los pranks son difíciles los pranks son difíciles porque no las planeamos no planeamos nuestros pranks así que todo es como en el momento así que no sé cómo otros youtubers funcionan no sé si planan sus cosas no tengo idea no puedo hablar para ellos pero nosotros no planeamos tanto las cosas y ahí está Nestorina ¡qué guapa! y tú lo pintaste tú lo maquillaste sí sí ese de repente pegó este Nestorina yo lo estaba haciendo desde en el 2013 yo iba a la escuela de cosmetology y me hizo una peluca una vez bueno no te la hice tú te adueñaste de ella yo la hice en cosmetology sí él me gustó y siempre ha sido así bien funny con ellas no está like bugging y todo y ya está porque parece que llegó Nestorina Nestorina perdón el volumen muy alto parece que ya llegó Nestorina 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 hola muchachos oye es que Andy pero está más guapa que tú de verdad que sí sí está mucho más guapa que tú ¿quieren ver en vivo? oye vamos a mandar saluditos rapidito para Mari Carmen y Francisco Ibarra para Rubí dice love you guys saludos de Salt Lake City, Utah I got too excited when I see you all where where it lives so much love algo así love you guys so much Rubí, Juliana, Georgina sí Candy haga pranks hi Candy Nestor dice Meli Love y bueno muchachos aww you guys are so cute oye Andrea loves Mario is lovely Jasmine Millán manda corazoncitos love you guys dice Sandra Ramírez es Luana Rodríguez Baby Sebas es ruby morena la rubia la morena no, a él le gusta la rubia oh bueno pues en vivo y en directo aquí en Arizona Latino Influencers ahí te va Nestorina, mira acá estás en esta cámara Nestorina aquí hola chicos miren que guapa te manda saludos Nestorina hola que está soltera dice saludos a todos que nos están viendo ahorita de sale cuando quiere Nestorina sí, Nestorina fue un character que hice yo lo estaba haciendo desde cuando pero esta vez pegó más cuando Kenny me hizo make up y después de ahí la gente empezó ok sacala Nestorina creo más a Nestorina entonces le dije a Kenny no quiero sacar mucha Nestorina porque no quiero que la gente me viene así como I just want to pero ya sí te mira la gente I just want to bring it out de vez en cuando y de repente pegó pero sí we have other videos sorry we have other videos planned for with other YouTubers sacarla Nestorina y por cierto ellos vienen pronto así que ustedes son los primeros para saber los otros YouTubers o los videos va a ser otros YouTubers que están como yo en Nestorina y los otros people mira aquí estabas con otros YouTubers hablando de ellos en un meet and greet aquí en Westgate cuando fue esto eso fue este domingo que pasó sí y tuvieron tuvieron bastante gente era era meet and greet de ellos porque queríamos que fuera para ellos sí no queríamos llegar porque yo le dije a ellos porque no hacen un meet and greet antes de irse porque así para que conozcan a sus seguidores para que vean que tengan tienen love aquí también en Arizona para que la gente que perdón es que quieren que bailes Nestorina que baile que baile si quieren que bailes no se baila quien va a poner la cumbia aquí vamos a poner aquí vamos a poner aquí vamos a poner estamos en vivo señores y señores ¡eh! 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 ¡esto! ¡esto! ¡sí! ¡qué! ¡sí! ¡éjame tos! Yo, gratis y todo. Se la va a quedar, dice. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí viendo esta plática con The Aguilars, unos youtubers famosos aquí en Arizona y su historia sobre lo que ha sido empezar este canal de YouTube. Oye, Scandi, pero ya tienes otro canal tú también, ¿no? De make-up, que era lo que tú querías hacer desde un principio? Sí, sí lo tengo y he hecho varios videos, pero no los he seguido, no. Es difícil hacer dos canales, es muy difícil. Y aparte estamos medio ocupados ahorita, tenemos muchas cosas en las que estamos trabajando, pero a la cual no hemos dicho todavía. ¿Tienes, tal vez, un like sneak peek de algo? De lo que vas a hacer. De hecho, hemos dicho, que es merch que vamos a sacar con la colección de Sebastián. Sí. Ajá. Bueno, de toda la familia, pero estamos trabajando en eso y... Y también vamos a hacer más collaboration con otros youtubers también. Sí. Así que tenemos muchas cosas que vienen. Qué padre. Una de las cosas que estábamos hablando aquí detrás de cámaras era de que tratar de grabar todos los días, pues es un poco difícil porque ustedes también tienen, o sea, su vida, ¿no? Esa es su vida, ¿qué es lo que enseñan? Pero estar todo el día. ¿Qué es estar todo el día con la cámara? O cuando van a hacer un video, estar con la cámara versus no estar con la cámara. Si no fueran youtubers, ¿cuál fuera la diferencia? ¿Ustedes creen que se sentirían un poco diferente a no tener que estar ahí con la cámara o que lo hacen todo el tiempo? Es mucho trabajo estar con la cámara todo el día porque es andar pensando, ok, vamos para allá, tengo que enseñarles esto, tengo que enseñarles esto, esto no lo puedo decir, esto sí, porque hay cosas más aburridas que otras. Tenemos momentos en los que no estamos, no nos sentimos bien. Tenemos que, en cuanto nos sentimos bien, yo agarro la cámara. Ajá. Si tenemos momentos así, o a veces agarramos la cámara y andamos de malas y no grabamos. Porque digo, la gente no quiere ver eso. Ellos tienen sus propios problemas. ¿Se han peleado? ¿Cuándo fue la última vez que se hizo pelear? Ay, todos los días. Todos los días. Hacemos como un matrimonio normal. Hacemos un matrimonio normal. Hacemos un matrimonio normal. Hacemos un matrimonio normal. Antes de que abrías la puerta. Lo agarré en la cocina, dice casi. ¿No viste la escoba que teníamos ahí? Hacemos bastante, creo. Hay mucha gente que nos dice, ah, son unos mejores couples y todo eso, pero es como todo matrimonio, ¿verdad? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué están diciendo los comentarios en Facebook? Que dice, saludos desde Atlanta. Saludos. Love you guys. Paola Perales. Solamente voy a leer algunos que estoy viendo, eh. Saludos. Oh my God. Love you guys. Elise Mayo. Our biggest supporter, Elise. Yeah. One of our biggest because we have many. Yeah. Love you guys from Chicago. Liliana Salazar. Palm Beach, Florida. Wow. Tienen fans de todas partes. De todos lados. Muy bonito, fíjate ver eso. Sí. Sí. Porque hemos preguntado en los videos, ¿de dónde son? ¿De dónde nos ven? Porque nos daba curiosidad. De Germany. I think it was Germany, Brazil. Australia. San Antonio. Mira, ahí también está San Antonio. Es lo que les estoy diciendo. ¿Qué se siente? No ser, no la fama, sino que se siente de que el impacto de su historia fue tan rápido. Porque esto que hace un año, ¿no? Que fue el impacto tan rápido y que ahora ya tienen que 220 y tantos mil seguidores o algo así. Sí. Fue rápido, ¿no? Cuando nosotros comenzamos YouTube, sí queríamos crecer, pero nosotros sabíamos que iba a durar como maybe like a year or more, ¿verdad? Pero nunca pensamos que íbamos a poner así. Se siente muy bonito porque la mera verdad, yo pienso que todo YouTuber empieza YouTube por algo, ¿verdad? Quieres crecer, pero hay que tener también en mente qué estás dando de ti. Sí. Y nosotros no sabíamos que estábamos dando la mera verdad. Yo nomás decía awareness y awareness, enseñar lo que nos pasó, pero yo no sabía el impacto que iba a causar. Yo nunca me imaginé eso. Y ahora, ¿cómo siguen dando ese impacto con su vida? Ahora que Sebastián está en donde están y ahora los videos que hacen, ¿qué es lo que quieren que sus viewers agarren de ustedes? Aparte de la positividad de ustedes. Sí, la positividad, pues que tienen que que sean buenos porque a veces mucha gente, hay mucha gente que es mala afuera y que miren la vida, que miren que miren diferente, que todo lo material no sirve para nada. O sea, la vida, si no tienes salud, lo que sea, puedes ser millonario, lo que sea, y ahora todo te cambia la vida de así de un día para el otro y, y es, it's, it's, it's hard, pues. Ya. Que sonrían por los problemas, entre los problemas porque eso ayuda mucho. El estar, no voy a decir que el estar contento, pero el ver la vida en la manera positiva te ayuda. Porque yo podría estar amargada por lo que me pasó. Porque es más, cuando me pasó lo de Sebastián, yo dije, yo no voy a ser la misma. I don't care. Dije, I don't care about nothing. Y después dije, me encerré en mi mundo y se sentía bien feo. ¿Sí? ¿Qué se sentía? Ah, es una depresión muy fuerte, el llorar todo el día, encerrarme. Y después, yo misma me puse a ver cosas, a leer la Biblia, yo misma me ponía a ver cosas de Dios y eso mismo me ayudó a ver la vida de que Dios tiene un plan y las cosas pasan por algo. O sea, ¿por qué me voy a encerrar en mi mundo? ¿Por qué voy a ser tan negativa, verdad? Yo misma empecé a platicar con esto y decir, no, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar todo el día y los niños dormidos igual. Yo no puedo vivir la vida así. Se siente bien feo ser deprimida. Y después de que Sebastián falleció, fue en diciembre que volvieron a hacer post un video, ¿no? Fue late December. Ajá, él murió en noviembre 3 y ya para los últimos de diciembre. Lo que a mí me motivó fue el donar juguetes para los niños. Oh. Ajá. Qué bonito. Sí, yo creo que eso me ha levantado, me ha motivado. Porque no hay como el amar tanto a un hijo como para tú misma levantarte para él y tener su memoria viva. Porque si no fuera por él, yo creo que no. Y creo que tu motivación también ha sido la motivación de muchos de sus fans. Por ejemplo, como uno que conocemos aquí, que es Alex y Michelle. Y son una pareja de Tucson que les envió un video para ustedes. Take a look. Hold on you guys, it's almost there. We're having some technical difficulties. Ahí va. Hola. Hola a todos. Mandamos saludos desde Tucson. Mi nombre es Alex y es mi esposa Michelle. Michelle. Y queríamos darle gracias a los Aguilers por haber compartido nuestra historia. Y... 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 Felicitarlos en este reconocimiento que acaban de recibir. En... De Influencers. No, de Latino Influencers. Latino Influencers. Y... Pues sí, básicamente... Han pasado mucho ellos para llegar a donde están y... Y... De verdad. Y pues... Candy se nota que es una mujer muy fuerte. Y casi la puedo medio comparar con mi esposa por lo que estamos pasando. Es diferente pero un poquito similar. No, no. Hicimos esta vida en la esperanza de ver si nos pudieran ayudar. Mi esposo tiene 27 años. Es su tercera vez que le ando contra el cáncer. La primera vez fue en el 2011. Seis meses después de que le dieran la noticia de que su hermana había... La habían secuestrado. Y pues... Desafortunadamente pagaron el dinero que están pidiendo pero pues... No. No. She was taking a wish. Yeah. It was a really bad tragedy and... Um... Seis meses después lo diagnosticaron con cáncer. Pidió ayuda aquí en los Estados Unidos y... Dijeron que no porque no tenía papeles. So, se tuvo que ir para el museo. Lo trataron allá. Gracias a Dios todo salió muy bien. Se fue en remisión por seis años. Y dos semanas después de que nació nuestra bebé... No. Dos semanas después de que nació nuestra bebé. Fuimos al hospital y nos dijeron que le habían regresado... Que le había regresado el cáncer. Esta fue la segunda vez. Nos fuimos para México otra vez para que lo trataran allá. Gracias a Dios lo trataron. Y tres meses después de que recibió el tratamiento y que él estaba muy bien... Le volvió a regresar el cáncer. Fuimos a México y nos dijeron que ya no había nada que podían hacer por él. Que le habían dado lo mejor tratamiento que tenía. Entonces... Estamos por buscar aquí en los Estados Unidos. Buscamos aquí. Busquen Tucson. Busquen Texas. Busquen California. Busquen todas partes donde se pueden imaginar. Nadie me quería ayudar. Encontré a un colobo en Fini. Y gracias a Dios se llama Lawrence Kasper. Y ha sido el mejor. Nos ha estado ayudando pero si sale muy caro. Por eso estamos pidiendo esta ayuda. Porque las tomografías. Las infusiones de sangre. Los exámenes de sangre. Las pastillas para dolor. Las veces que estaba internado. O sea, no puede trabajar él. Ahorita ya está ganando más peso. Pero estaba... Como un poco más porque no podía comer. De hecho, la pasión no estuvo en el estómago porque el tumor la aplastó. Homero, usted. Hay que venir a otros. No podía comer. Tiraba todo para atrás cuando comía. Hasta lo más sencillo como agua. Estamos muy agradecidos con toda la gente que nos ha ayudado. Pero si... No estuviéramos que no estuviéramos sin dólar. Necesitáramos. Pero si estamos pasando por un momento muy difícil. Y está muy caro. Como se pueden imaginar. Alguien con aseguranza todavía tiene que pagar el deducido. Tiene que pagar los complements. Tiene que pagar lo que la aseguranza no cubrió. Ahora imagínense él. Que él no tiene nada. Nosotros pagamos por todo. Cualquier ayuda aunque sea un dólar nos ayuda. Si nos sí pueden rezar también por él. Nos agradeceríamos. Y otra vez. Muchas gracias a todos. A Latino Influencers por tomarnos en cuenta. Y Aguilas. We hope we can get to meet you someday. Hopefully. You guys are really inspiring us. Yes. You guys are so strong. As a family and each individual. Like, I don't know how you guys do it. So. Muchas gracias a todos. Y ojala puedan ver este video y ayudarnos. Gracias. Adiós. Hola. Este. Muchas gracias por su video. What was I gonna say? I forgot. Este. I know we're live. Um. Lo siento mucho por lo que están pasando. Y nosotros sentimos también. Porque nosotros pasamos en esa. Estábamos en esa posición. Y. A ver si un día podemos ir para allá con ustedes. A conocerlos. Y nos pueden decir en que le podemos ayudar. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Um. Pues nos ha tocado mucho el corazón ver su video. Um. Evers nos lo enseñó antes de empezar la entrevista. And. I mean. I feel your pain. You know. We were there too. And. En lo que podamos estar nosotros para ayudarlos. La verdad de verdad. Yo ya los conocía porque tu esposa me había mandado mensajes. So. I already had an idea. And I was really happy with you guys. And. For whoever who wants to help them. And donate any funds. Or just anything to help them. They can go to GoFundMe page. Ahí lo tenemos en el. En la pantalla. Pueden ver el GoFundMe de ellos. Y poderlos ayudar. Y muchísimas gracias chicos por el video que nos mandaron. Créanos que. Que están inspirando a alguien. Y realmente tocó el corazón de todos nosotros aquí. En esta casualidad. Ok. Back to your kids. So. Niki. Hace videos. Y hace pranks también. Es algo que a ella le sale a hacer. Que a ella le gusta hacer. O que es el enfoque de Niki. Yo creo que ella hace también de todo. Hace maquillaje. Hace de. Todo lo que puede. O que ella. Para comprarse un teenager. Si. Ella hace sus propias ideas. Y lo viene. Me las comunica. Y le dice. ¿Qué te parece mami? Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Y pues la. La ayuda. Y voy a comprarle todo lo que ocupa. Para este video. Para hacer. Ella tiene muchas ideas. No, no ha estado muy este, ¿cómo se llama? No ha puesto muchos este mes, no ha estado muy activa, pero la esperan, tiene ella sus seguidores, sus seguidores, sus seguidores, sus seguidores, sus seguidores que la esperan y ella, eso la motiva. Y los otros niños, me estabas comentando que muchas veces no quieren hacer los videos porque quieren jugar y quieren estar afuera y hacer sus cosillas y no estar en el video. Pero, Nikki, a lo mejor le gusta más que a los otros niños. Sí, a Nejo se le gusta más, a Nejo estuvo en modelaje, entonces ella está más impuesta a hacer todas esas cosas desde más chiquita. Melody es un desmadre, ella hace lo que ella quiere cuando ella quiere. Mucha gente está esperando el canal de Melody, pero a veces dice, ya, I'm ready, I'm ready, ya lo voy a empezar, y otro día dice, no, I'll just wait. So ella está, no, no está 100%. I think she's still shy. Yeah, and not only shy, like, I don't think she's ready to commit, como se llama, es mucha responsabilidad de un canal, no es cualquier cosa. No nomás vas a sacar a la cámara y decir, hi guys, you know, we're doing this today. No, es mucha responsabilidad. Yeah, it takes a lot out of you. Yeah, and yo quiero que ellas se enfoquen en ser niñas todavía, y cuando ellas estén listas, ya pueden hacer eso. Ok, so una de las razones que hicimos esta entrevista era porque queremos que sus fans conozcan un poquito más de ustedes que quizá todavía no conocen. So I have a little game, ok, it's easy though. We're going to start with you guys, por ejemplo. Ah, está así como medio romanticona, ok. Néstor, ¿qué es algo, qué es lo que más te gusta de Candy? ¿De Candy? Yeah. Sus ojos. ¿Y en persona? ¿Su soul? ¿Su soul? Su soul, ¿de qué te gusta de ella? O sea, no nada más lo físico, tiene unos ojazos, sí, pero no nada más lo físico. No, pues es una luchona y siempre tiene ideas, que se me quedó, like, guay, pues siempre que eres, no, it's not the type of person que no más quiere una cosa, me quiere más. Yo le como gustaría, porque yo soy así también, entonces ya con una idea, si como se agotan el día, entonces yo amo lo que yo, yo siempre la apoyo en todo lo que yo. ¿Y a ti? ¿De Néstor? I've always told him, I love his chin and his neck. Pero lo de él, lo de él, me gusta que no le importa lo que diga la gente, él es bien tranquilo, es la persona más tranquila de esta vida, and he's very outgoing, you know, like, es como, me sigue el rollo. No, that's good. Yeah. Porque tú también eres medio desmadrucilla, ¿no? So. Y la gente piensa que él se ve más así, pero en realidad soy yo la que soy más loca, pero sí nos ha cambiado la vida, Sebastián, así que me tengo que, a veces me detengo. Te tienes que aplacar. Ajá. So, la gente piensa que soy muy tranquila y no soy. Que me conozcan. Bueno, I've gotten to know you since we've been here, y no, no, están tranquila, eh. Es un chistoso, I love her. Ok, um, uh, ¿qué quieres decir? Una, díganme una cosa que jamás han dicho en YouTube, pero que, pues, quizá quisieran que ellos supieran que sus fans supieran algo, algo a lo mejor muy deep, algo que pasaron cuando todo esto de Sebastián y no lo han dicho, a lo mejor algo de su pasado, algo que sus fans todavía no saben, le quisieran que supieran. I don't know, we have shared so much. So, basically, we share everything with them on YouTube. Yeah. No, o sea, todo lo que ven en YouTube es todo lo que pasa en nuestras vidas y... I mean, I'm sure que hay más, pero tan fuerte, tan fuerte, no... The same way que somos on camera or the same way off camera. So, there you go, you guys. You know them well, then. No, no, nada, 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 nada que somos en YouTube's plan o nada, no cerramos la cámara y, como... I mean, we plan, like, basics, you know, like, like, oh, we're going to go here, we should do this and that, pero todo sale espontáneo, like... ¿Quién edita? Yo. ¿Tú? ¿Y tú grabas? I'm just a funny guy. You're like, I'm just there. Le digo, can you help me? I'm checking emails. I'm like, what emails? Es que, Leia, la gente, yo no tengo cabeza para, like, to be at an email. Eso me trata de enseñar. Y, and I'm like, no, I don't want to, like... He's like, I don't work anymore. I can just sit back. Last time, le dije, can you help me? I'm going to teach you. I work too many years. I'm like, I do too. Yeah. Y ahora estás aquí en la casa todo el día. No, pero él hace muchas cosas, no creas que no. I've been remodeling the house, también. He puesto el piso, cramol, pintar, de todo esto haciendo, yo estoy en la casa. ¿Y nos han cansado de each other? Así como que, ay, ya, vete a hacer algo, no sé. Y eso es... La otra vez. No, ya, es... No, ya, es... Y yo estoy en la casa, and then I'm like, what should I do now? Y nos escribimos al gym y I'm going to work out. We haven't gone for two weeks. Yeah, y este... We've been so busy. Y la veía, la vez, le digo, Kenny, let's go, let's go work out. ¿No? Levanto temprano todavía. Ajá. Y ella, like, no, one more hour. Y ella, y no se levanta. Y yo, y yo, y no se levanta. Levántala, güey, pero levántala. Tienes que ir. Sí, pero sí. Como te digo, de same way. ¿Es bueno estar en casa? Sí, porque siempre he querido un trabajo donde puedo estar con mi familia, que es dentro del hogar, y luego siempre he trabajado muchas horas en trabajo. ¿Eres troquero? Sí, entonces siempre llegaba a la casa tarde, comía, jugaba un ratito con los niños y a dormir. Así que fue como una rutina diaria. Y siempre le pedí a Dios, ojalá que un día pueda tener un trabajo donde pueda estar con los niños. Y gracias a YouTube. Y pues nuestros seguidores. Bien, congratulations a ustedes. No es fácil. No es fácil, dicen ustedes, pues es un YouTube y tienen suscriptores y es fácil, pero no. La gente nos ha dicho, get a real job. No, oh my gosh, no. YouTube, editing, y todo detrás de eso, y estar con la cámara, como te digo, grabando. Las cosas. Ya, y está grabando las cosas que para mucha gente es como, pues es private, es momentos que queremos hacer, enjoy con nuestros hijos y, ¿me entiendes? Por ejemplo, si van a un lado, a Disneyland, por ejemplo. Y you're like, I just wanna enjoy this moment, no quiero estar grabando. Y eso es lo que pasó también con los otros YouTubers que vinieron esta semana. De que nos dijeron que they wanna come back some other time, porque no la pasamos filmin' all the weekend, so. They were filming, or you guys? All of us. All of us. We were just working, filming, filming. To get three videos out on that weekend. So we wanna be without cameras and go out to eat, whatever. ¿Por qué haces esto? Es muy bonito, porque eso desde que nos contamos y honesto, siempre nuestra meta era tener nuestro propio negocio, y no tener que trabajar para nadie. Y tardó años, y llegó a la manera en la que menos esperamos que llegara. ¿Ustedes nunca pensaron que su trabajo era hacer YouTube? No. Es más, yo miraba YouTube back in the days, y yo me lo miraba makeup tutorials, y era eso nomás. Yo nunca me imaginé. Yo me lo imaginaba más a él como YouTuber que yo, porque él le gustaba grabar a los niños, y tú subiste varios videitos de los niños, que ya los bajé porque los niños ¡Take them down! Oh my God! Los tuve que bajar, pero... Why put them private. Yo siempre desde chiquito tenía ese sueño de cómo se siente ser famoso, o se me sentía diferente, o sea, un día voy a hacer algo, o something, you know. Y... Pero no nomás es de ser famoso. No, 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 eso, no me importa eso, porque yo, like, quería... Two people to know about me. Pues, y porque, si era bien chistoso todo, todo el tiempo, y... Yo a él cuando lo conocí le decía, you need a just stand up comedy. ¿Es chistoso? Sí, porque siempre tiene jokes, todo el día tiene jokes. Si te digo que hagas un joke, ¿te sale o no te sale? Sí. A ver. No, ahorita. Sí. No, te sale es punting. No, I'm just punting. Ya. Él le está sepaticando. Nada, en serio. Como ahora, we're gonna record a video de... Because the people wanted a second part of that joke. El first one les gustó. Ajá. So, ahora vamos a otro video de part 2 por todo, en Spanish. We want to do a Spanish one, cause people do, like... El cocheado. Yo le digo a Kenny, que a veces, en Spanish is more funnier. Oh yeah, jokes en Spanish son más chistosos. Es muy diferente, o sea, todo. So, yeah. So, we want to do one in Spanish. Entonces, hay gente que les pide más cosas en español. Sí. Tenemos a las dos, la mera verdad. Hay gente que viene y me dice, haz tu canal todo en español, pero los niños no hablan 100% en español. Nuestra casa es puro... Yo voy a decir que es un poco más en inglés, pero somos muy... ¿Cómo se llama? Spanglish. Hablamos inglés y español. Yo todo el día hablo español con mi mamá. Igual si tengo que hacer así, lo que tengan que hacer en español. Ajá. Pero sí nos la pasamos hablando más en inglés en la casa. Y pues somos nacidos y criados aquí, eso se nos hace difícil nomás hacer todo... Pero ustedes son de California, ¿no? Sí. Pero ya tienen aquí varios rato en Phoenix. 13 años. 13 años. Y piensan algún día moverse o creen que ya aquí está. Nos queríamos regresar a California porque yo cuando viví con Sebastián en Hollywood, viví en... No, no, no. No, no Hollywood. Ay... Estaba muy bonito. ¿Yá? Ya. So, me y Sebastián, we were really happy there. Y digo, te hablo en YouTube, pero, like, la historia está en L.A., you know. Pero no queremos planear, ¿verdad? No queremos planear que llegue lo que llegue en nuestra vida, lo vamos a... Yo creo que todo lo que nos llegue va a hacer porque Dios quiere que estemos ahí. No me gusta planear. Yo ya no planeo nada en la vida. Yo veo todos los que dicen, ¿qué va a ser el mes que entras? no sé. Toda mi vida no puede ser planeada. Desde el momento que Sebastián se enfermó, me enseñó a que tengo que parar de planear tanto mi vida y go with the flow. Cambias mucho tu mentalidad, entonces. Mucho. Yo era como esas que, este mes vamos a hacer este, el siguiente, esto, esto. Yo siempre tenía todo adelantado en mi vida. Soy yo. Ajá, y no se puede, no se puede. Y verás que vas a llevar una vida más relajada cuando piensas así. Yeah. Menos estrés. Yeah. Ok. ¿Qué es una cosa que les quisieran decir a sus fans? O sea, me imagino que les dicen que muchas gracias y todo eso. Pero vamos, por ejemplo, alguien que quiere empezar un YouTube channel. ¿Qué consejo les da? Que sean originales, que sean originales y que lo empiecen. Si, if they're funny, they want to do like a cooking channel or like comedy y todo eso. Mucha gente, when you start YouTube, la familia es la que te dicen, oh, you're not going to make it or, or you're done. O todo eso. So, y tú los, ustedes nomás, ustedes nomás, síganle y, y hasta que ya, hasta que. Pero que sean bien consistent. Yo no era tan consistent en el video cuando yo quería porque yo me la pasaba pues llorando. Y yo, yo, eso era para distraerme, ¿me entiendes? Mi YouTube era para distraerme. Pero cuando vi que, cuando yo no subía un video, la gente me decía, hey, what's the next video? O sea, la misma gente nos ha empujado, ¿verdad? A que, oh my God, this is serious now. Yo antes lo tomaba más como un, just para salirme de depresión, para que los niños jugaran, para que, y ahora, ellos mismos nos han, nos han, ¿cómo se llama? Sacado eso de nosotros aún más. Si no vemos a nuestros suscriptores como suscriptores, vemos a ellos como familia, como familia. Así debe de ser. Y porque gracias a ellos, nosotros estamos aquí. Y hablando un poco de detrás de las cámaras de tu YouTube, ustedes usan una cámara nada más, ¿no? Y no tienen, like, you guys, no tienen todo el set up, no tienen, o sea, es nada más su camarita y lo que hacen y ya, porque. Mi cámara, mi laptop, y estoy listo. Cuando somos pranks y ponemos nuestros iPhones, los partners y todo eso, pero, so, yeah, just one camera. What's the funniest video o el video que a ustedes les ha gustado más que han hecho? A mí me gustó mucho de la, when I pranked the pizza guy. You pranked the pizza guy? Oh, the Nestorina man. The Nestorina. He was all nervous, cuando le abrí la parte, no ha estado así, le decía, come in. But Nestor almost gave up, que se quería regresar. ¿Qué te dijo el muchacho? No, yo le dije, come in, y en el video se mira que tiene una cara así como, la está loca, no. No, no dijo nada. He was so nervous. Yeah, but we have to do part two. Remember, I told you, you need to, like, throw him dollars on the floor. Oops, se me caieron los dólares y lo agachaste ya. No, no, no tengo nada. ¿Loco, está bien alguna en la Estorina? Y para ti, Candy? Um, I gotta say, well, actually, that was one of the most nervous ones. The one in the box, what's in the box challenge? Oh, what's in the box challenge? That one was so funny to me. Y cuando lo veo, me río tanto. A veces lo vuelvo a poner en el video, pero no vas para reírme. Porque te digo, soy bien expresiva con mi cara. So, yo con mi cara se nota todo el miedo que tenía. Y en ese momento tenía mucho miedo, porque yo no sé qué estaba en la caja. So, yo soy bien exagerada, yo grito mucho. Y ahora que veo el video, digo, me la paso riéndome. Oh, that's good. Me acuerdo que si me haces el video, y yo diría, ah, it's going to be easy, porque it's very nice. Pero, when you're behind that box... You're like, what if there's a snake? If you don't know what's in there. Oh, I bet. Y con lo siento en esto, me iba a poner un ratón o algo, pero no lo dejaron comprarlo, ¿verdad? Yep. Why don't we just make a... Are we back? Okay, guys, sorry. Um, you know how this stuff works sometimes. Se que se botó y no modo, so. Okay, so we're talking about favorite videos. Pero es que bueno que ustedes pueden volver a ver estos videos, y sonreír, y a lo mejor unos lloran, pero otros sonríen. Entonces, tienen como este historial, que you guys can go back to, y no nada más para ustedes, sino a tanta gente que los está viendo. Sí. Y me acuerdo de esos momentos, porque digo, fueron los primeros videos en los que yo me sentía bien mal, y en ese ratito me reía tanto con mi familia, que se me olvidaba lo que estábamos viviendo. Y ya apagamos la cámara y a volver a llorar. Pero me acuerdo, veo los videos y digo, mira, ni quién se diera cuenta de lo que yo estaba viviendo. Pero yo me divertí en ese momento, que era lo único importante. Y es lo que le digo, a veces piensa la gente, a ver si estos locos pasaron por tanto, pero pues reírnos haría mucho. Pero los ayudó. O sea, el YouTube los ayudó. Sí, especialmente la gente que nos sigue, que nos deja, like, good comments. Y eso es lo que nos pone en nuestros pies. Todos los días. 99.9% de los comentarios son positivos. No, no, no. No, 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 no. O sea, si me ponen malas, pero luego digo, ah, están locos. No, no, no. Porque muchos me dicen que ahora van a ser la gente. Que dicen que hace completamente. Que... Y eso es como igual que hiciste un poco. Nosotros sabemos de dónde vivimos, somos humbles, y no es como si nacimos en cuna de oro, ¿sabes? Yo no creo que ninguna familia no puede ser fake, es solo que la gente le gusta decir eso. Sí, y también creo que tú enseñas una parte de lo que está pasando en tu vida, no le estás enseñando todo. Es como percibenlo. Es difícil saber qué enseñas y qué no ahora. Y a veces dicen, regañas más a Melo en tus videos que al otro. Pero no saben que al otro día le vente un chanclazo, ¿desde cuándo? Pero no entiendo. ¿Tú eres regañona? Sí, yo soy regañona. No, pero tú también. Él los regaña más. No, yo le contestan y todo. Y ella le dice, no, ¿qué es esto? Yo les grito más fuerte, pero Néstor los regaña más. Yo dejo que él los regañe porque él hace más caso a él. ¿Por qué tú gritas? Yo grito y me están riendo todos. Pero cuando quieren ir, cuando quieren ir a algún lugar, van a la calle y siempre dicen no. ¿Estás fuerte entonces? Estoy fuerte con las mujeres porque soy más protegido. Él es muy fuerte. ¿So do the girls have la más grande? ¿Tiene novio? No. Tenía tiempo y él venía y nos conocía y lo conocimos. Y le agarramos mucho cariño, pero al rato, things didn't work out. Y siguieron de amigos, aún así tenemos comunicación con el chavito. Pero no tiene ganas, yo creo, de tener novio en el caso. Bueno, eso es bueno. Que yo sepa. Pero digo, no, no le hemos dicho, sí le hemos dicho que no. Pero ya cuando lo tuvo, o sea, fue algo como que, pues lo tenemos que aceptar. Porque prefiero que estén aquí en mi casa, a que estén en otro lado. ¿Verdad? Yo les digo que no nos tengan confianza, que si van a tener un muchacho aquí, que lo traigan a la casa. Entonces, vamos a traer a él primero. Esa es una idea. Esa es una idea. Entonces, ustedes saben que, no, hasta los 15 años tienes que tener novio. Pues sí dijimos eso, pero ya tiene 16. Y así se esperó. Bueno, no se esperaron, porque yo me imagino que se han de tener novios en la escuela, pretendientes. O sea, están bonitas las niñas y las pretenden mucho. Me llegan mensajes. Hey, ¿puedo ser tú? ¿Me puedo andar con Niki o puedo andar con Niki? Me mandan mensajes. Usted me manda mensajes. Suegro y su niña está bien bonita y cosas así. Suegro. De volada. De volada. De no te sacan las pistolas. Me, I hope that it's younger kids. Some older guys. Por qué? Ay, qué creepy. Una de esas, Nicole le mandaron mensajes de un guy que era un negocio de, 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 de some oil company. Ahjá. Que le quería que fuera su sugar baby. Oh my God. Y me lo enojé tanto. I'm like... How gross. Y me he mandado su number, so I called a. Yo le dije, don't call him. Y este le marcó. Le dijo don't do stuff. Y le iba a decir, what do you think she is? No, she's 16. Y un viejo allá fue un viejo. Y Nehobo, la Nehobo, todo se le retrala, venía carcajadas, venía, yeah, look what they sent me. So, la Blay nunca contestó, so, like. Oigan, muchachos, no sé si, y eso es un buen tema a tocar ahorita, que no sé si se sabían ustedes que, por ejemplo, en el cine, ¿no? En el cine es un lugar en donde, y está, yo creo que tú, Yesenia, debes de saberlo, que en las noticias, obviamente, han salido reportajes donde jóvenes y jovencitas, específicamente las jovencitas, son secuestradas prácticamente voluntariamente. Y aquí han habido muchos casos aquí en Arizona. Es muy peligroso, entonces, con Nicole puede ser una portavoz muy importante para, porque muchas niñas quieren ser youtubers como Nicole. O sea, quieren ser como Nikki V, ¿no? Y al mismo tiempo, no saben en el peligro que podrían estarse exponiendo solamente por querer hacer un video funny, ¿no? En las redes sociales. Entonces, creo que Nikki tiene un propósito muy importante y ustedes como padres también una guía fundamental para ella. Claro que sí, es más, queríamos hacer un video sobre eso, de todo lo que está pasando en Arizona, cómo yo cuido a las niñas en la manera en la que las cuido, es de que no las dejo poner donde están. Es de que Melody siempre le ponía, oh, catch me at Westgate. Ah, les digo, that's not happening no more. Porque puedes, lo hacemos por nuestros seguidores que nos quieren ver, pero a veces no lo hacemos, no porque no quiero que me molesten, no, porque no nos importa eso. Simplemente porque puede haber alguien que esté subscrito nomás para hacernos daño. Y yo hablo mucho con mis niñas sobre eso. Tú no puedes poner donde estás. Tú lo puedes poner ya después de que te hayas ido. Y muchas de las cosas las ponemos después de que nos fuimos. Y no porque no nos molesten los seguidores, como te digo, simplemente porque hacen mucho daño. Ahorita están secuestrando a niñas. Oh, yeah. Igual en el cementerio se hicieron robar a una muchacha, de verdad. Yo no voy sola ni al cementerio. En el cementerio, en los pasos. Donde está Sebastián se hicieron robar a una muchacha. Yeah, es que está pasando mucho. Han habido varios, varios casos aquí en Arizona. Oigan, sus fans quieren que les manden saludos. Así que en la pantalla ustedes pueden ver los mensajes de sus fans. ¿Se alcanzan a ver o necesitan lentes? Saludos a José y Belén Cisneros, a Brenda Perez, a ver, ¿qué más? Anthony Bravo, saludos, María Sandoval, saludos. We love you too. Johanna Castillo, you said, I love you, Candy. Oh, I love you, Johanna. Thank you, Lala Machuca. Jose Paz, Brenda Madrigal, wow. We love you too, Meli Love. Meli Love. Silvia Berenice, love you too. Silvia Berenice, oh, she can't remember that one. Sandy Cepeda, thank you, we love you too. Rihanna Alcala. Desde México, también. Desde México. Yeli Andrade. Thank you, Anneli Aceves. Aceves, Nessera's like the worst announcement. I'm so bad. Liliana Salazar, thank you, we love you too, from Saludos de Chicago. Giselle Cruz, Elis Mayo, Paola Perales, Lesslie Morales. Pues muchísimas gracias, you guys, por habernos acompañado y por haber estado aquí, al pendiente de sus youtubers favoritos aquí en Arizona, The Aguilars. Y ustedes, muchísimas gracias por haber abierto las puertas a nosotros y dejarnos entrar y hacer este episodio con ustedes. me he divertido tanto y me siento halagada de que tengan tantos fans y que quisieran conocerlos y que hacen meeting great y yo aquí súper así, de que yo los pude conocer y entrevistar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. So the mic is open if you guys want to say something to your fans. I just want to say, I love you guys, thank you guys for supporting us, por tanto amor, por tantas muestras de cariño que nos mandan todos los días, todos los días. A veces me siento mal y luego de repente veo un mensaje bien bonito y digo, oh my gosh, bonito. And yeah, we get a lot of messages so we'll try to get back at you guys cuando podemos. Tejamos miles, miles de mensajes así. Todos los días. Todos. To reply to each and every one of you guys. Well, I try to get you guys sneak peeks de algo, pero estos no dan nada, so ya saben todo. Sí. Damos todo y luego no damos nada. A mí me gusta sorprender mucho a la gente, no me gusta decir mucho porque después no se hacen los planes que no nos los quieren. Ay no, así como dices tú, ya no se planea nada. No se planea nada. Y es por lo mismo que no me gusta decir porque digo, si lo digo a veces me cambio de opinión y no lo quiero hacer. True. Tienes razón. ¿Qué pasó, Topo? ¿Qué traes tú por allá? Nada, yo nada más decía que muchas gracias. Chavos, deberíamos de hacer como, no sé, algún tipo de reto a que se crea algo con experiencias como las del cáncer. Por ejemplo, en este momento, te digo, hoy es el primer día en el cual mi sobrino Brian está recibiendo tratamiento y quimioterapia. Él está en Amarillo, Texas. Es la primera vez que, de primer hermano en familia, nosotros tenemos la experiencia del cáncer. Y hoy precisamente pusieron, creo que es lo que me dijo mi familia por ahí, que le pusieron un catéter para drenar uno de los pulmones que es el que está afectado por esta experiencia. Sin embargo, creo que los pensamientos positivos, por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando en Sinaloa, que tú eres de Sinaloa, Yesenia, está bajo el agua, y hay muchos, muchos temas de los que podemos hablar y muchos videos que podemos compartir. Entre ellos, todos sus fans, muchachos, gracias por compartir este video. Pero más allá de compartir, cada vez que ustedes vean una cuenta de GoFundMe o alguien pidiendo apoyo porque alguien está enfermo, donenles un dólar. Muchas veces dicen, un dólar o diez pesos, ¿qué significa eso para una familia que necesita diez mil, cien mil dólares para el trasplante de algo, para la transfusión de sangre, etcétera? Que hablando de sangre, por ahí también de repente puedes meterte un Gold Candy. Pero lo importante es que sí, por favor, donen, porque sí se necesita. Y en Estados Unidos, sí hay tecnología, en la tecnología, hay muchos cambios todos los días. Y en la salud, muchos más. Pero también así cuestan. Entonces, muchachos, la invitación para que ustedes que están viendo, no nada más compartan el video, que sigan a los Aguilers en YouTube, a Yesenia también con Arizona Latino Influencers. Pero que donen, que se toquen el corazón. Así como que Andy en algún momento lo donaba para el Teletón, que me estaba platicando que era de las que siempre donaban en el Teletón. Si ves algo de St. Jude, también, si ves alguna organización que está pidiendo donativos, que lo hagas, porque en verdad esos donativos llegan a donde tienen que llegar. ¿Sí o no, muchachos? Así es. Y si 100 personas donan un dólar, ya, ya son 100 dólares. No sé que nada más un dólar, que puede ser un dólar, pero ya si bastante lo hacen, ya es mucha ayuda para alguna familia. Estamos planeando hacer un blood drive, también, un blood drive y bone marrow drive, también. Estamos planeando muchas cosas, pero nada es tan fácil como lo, qué falta esto, qué falta el otro, pero no nos estresamos, porque sabemos que lo vamos a hacer. Sí, esa es una buena idea, ustedes. Un blood drive, esa es una buena idea. podemos ayudar a mucha gente, hay veces que de repente los hospitales no tienen sangre, ¿te acuerdas? CHLA y Los Ángeles, estaban las enfermeras donando sangre, porque no tenían, les estaba acabando. Bueno, no que no tenían, pero digo, se les estaba bajando. Bueno, y hablando de invitaciones, chicos, yo los invito a que si eres un Arizona Latino Influencer o si conoces a alguien que es un influencer y que está haciendo algún cambio en la comunidad o por cualquier razón que tú piensas que su historia debería de ser contada, por favor, comunícate con nosotros en Arizona Latino Influencers por Instagram, Facebook, YouTube, tenemos bastantes, bastantes plataformas en las cuales te puedes comunicar y de nuevo, muchísimas gracias por vernos acompañado hoy aquí con nosotros con el topo Ebrek Sánchez de Social Media Radio conmigo y con The Aguilers, Candy y Néstor. Gracias. Gracias por vernos. Muchas gracias muchachos. Pórtense bien. Bye bye. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!